Aquí, este, gracias a Dios, disfrutando de un bonito momento, estamos en la tienda de los Fernández, venimos a cenar, ellos van a ir al cine, yo no, este, ahorita saliendo de aquí del restaurante, yo me voy a dormir de hogar, me siento muy cansada, toda la mañana, más bien todo el día nos vimos, este, viendo condominios, casas, oh, casas, perdono, casas, tan, tan house, fuimos, este, a Streamwood, este, a Glendior High, buscando, este, un tan house para no, eh, pero como si Dios lo permite, primeramente Dios, vamos a ir a vivir con él, pues yo andaba bien feliz de la vida, el primero que vimos fue el que nos gustó, o sea, vimos varios, pero las cosas buenas que tenía uno a otro le faltaban, aquí están, miren, gracias, ahí está Jonathan, muchas gracias, Jonathan, no, no, eh, di hola, hola, mira, mira, ya ha estado Salvador, a ver, a ver, a ver, déjame el postre, ay, no se ve, miren, plan napolitano, riquísimo, riquísimo, yo no pedí porque estoy a dieta, este, quiero perder peso, no, no se crean, lo que pasa que ya estoy llena, que si se me antojó, claro que si se me antojó, no, eh, ¿por qué no pediste un plan? me mostré, me mostré, ¿qué, me mostré, me mostré, me mostré, un plan o un cheesecake, o un pastelito de tres leches, o crees que ya con eso vas a llenar? no, 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 no ¿Te gustó? ¿Vas a querer uno? ¿Vas a querer un... ¿Un plan? Pues este... Aquí no me puedo concentrar mucho en grabar porque la música está fuerte y aparte de eso este... pues mis hijos no quieren que nos grabe son muy vergonzosos yo con la cara de cansada estuve todo el día como les digo viendo este townhouses el primero que vimos nos gustó muchísimo, creo que mi hijo es por el que se decidió parece que por ese va a hacer los trámites para comprarlo es un townhouse este que tiene tres recámaras una grande y dos medianas arriba hay dos baños completos y abajo está la sala el comedor la cocina y un cuarto extra que se puede usar como recámara y este... el garage para doble carro este... hay que poner todo en las manos de Dios pedirle a Dios de que pues él haga la obra si ese... si ese es el lugar que nos tiene para vivir ahí pues que él ponga todos los medios que él facilite todo y que todo salga bien que Dios los bendiga estamos aquí en la hacienda de Los Fernández cenando bien súper rico en la mañana me desperté muy triste porque Jonathan no se sentía bien se tomó la temperatura y estaba con temperatura y le veía a sus ojos como muy tristes así como de cuando los síntomas su fisonomía era como cuando él este tiene infección y nos pidió que lo lleváramos al hospital después cambió de idea después este... ya lo empecé a ver mejor cuando me fui este... con OE a ver los los townhouse fui súper preocupada me dijo que si seguía mal había pedido a su papá que lo llevara a emergencia me sentía muy triste porque sale del hospital y solamente se está con nosotros ahí en la casa una semana semana y media y regresa al hospital cuando andaba allá en los open house viendo las propiedades este... le llamé para preguntarle cómo se sentía y gracias a Dios este... me dijo que que ya se sentía mejor ahorita este... cuando llegamos al departamento allá al condominio me llevo la sorpresa que van a ir al cine pero antes de ir al cine vinieron a cenar y pues me invitaron dijo Noé me invitó mi hijo Jonathan y pues aquí estamos cenando un restaurante muy, muy hermoso lo único que no no puede uno grabar porque no está permitido pues gracias a Dios ya ahorita termino de cenar y me voy a mi hogar a descansar allá está mi hermano Rufo que no quiso venir de cierta forma estuvo bien para que nos cuidara al perrito este... no me concentro Don Salvador así es miren ya se tapó como 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 los artistas cuando no quieren dar la cara mirenlo se tapa pero es Salvador Pantoja y en esta es Nego de Yorxata riquísima salud ¿sabes qué? me estoy mareando con Lago ¿de qué? me estoy mareando con Lago ahí viene Noé pues ya ya voy a dejar de grabar a mis hijos no les gusta que graben yo grabo en contra de la voluntad además ni me concentro aquí bye gracias por haber visto el video gracias por el like hay por los deslikes que también me dejan hay gente que también me así hay mucha gente que me deja así el dedito también gracias a esas personas porque lo que cuentan son las vistas y para que me dejen así el dedito es porque vieron el video pero hay otras que me dejan así el dedito gracias mil gracias es el tipo que se toma para ver mis videos pues miren les quiero decir antes de irme él es mi hijo Noé él es mi hijo Noé él es yo matar mi otro hijo y él es mi ex esposo Salvador no crean que porque estoy aquí comiendo con él algo que tengo que ver con él todos juntos pero no todos revueltos pero no juntos ¿o cómo va? todos juntos pero no revueltos él él no tiene nada que ver conmigo yo soy una viejita sola y abandonada para que no piensen mal bye